Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, el consultorio médico de Telemedellín. Y hoy precisamente estamos en nuestro martes de salud oral. Y vamos a estar hablando de esa pigmentación en los dientes. Así que tomen asiento y bienvenidos. Y para hablar de la pigmentación en los dientes, invitamos a la doctora Camila Portillo. Bienvenida a Alodoc, ¿cómo está? Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy pendientes acá de este tema pigmentación. O sea, uno a veces pensaría que los dientes deben ser blancos. Es lo único que tenemos en la mente, lo pienso más como televidente. Es un mito, Juli. Realmente los dientes, el color de los dientes no es blanco. De hecho, cuando hacemos tratamientos estéticos, no lo llamamos blanqueamiento, como normalmente las personas lo dicen, sino aclaramiento, porque lo que hacemos es aclarar nuestro diente, pero no lo blanqueamos. Nuestro diente tiene tres estructuras muy importantes, que son el esmalte, que es traslúcido, tenemos la dentina, que es la capa que sigue, que es amarilla, y es lo que da en sí el color al diente, y después tenemos el nervio, que es o la pulpa, que es lo que nos produce la sensibilidad de nuestros dientes. Entonces, todas estas tres estructuras nos dan un color definitivo de nuestro diente. Bueno, entonces, ¿por qué se ponen los dientes amarillos? Porque a veces los vemos de un color un poquito más oscuro del que normalmente quisiéramos ver. Claro, bueno, hay muchos factores, ¿cierto? Existen los factores intrínsecos, que es cuando nuestro diente se pigmenta internamente, y hay muchas razones. Muchas veces no lo creemos, pero cuando recibimos un golpe o hay un traumatismo en nuestros dientes, inmediatamente no vemos nada en nuestro diente, pero con el tiempo, con el paso incluso de los años, podemos evidenciar que nuestro diente cambia de color, y empieza a verse un poco más grisáceo, un poco más oscuro. ¿Qué ocurrió? Que cuando recibimos ese trauma o golpe en nuestro diente, el diente se necrosó o se murió. Entonces, como nuestra sangre, que está en la parte interna de nuestro diente, el nervio o pulpa, se empieza a cambiar de color por esta necrosis, se empieza a tomar un color oscuro, el hierro toma un color oscuro y pigmenta nuestro diente. Es muy importante diagnosticar esto a tiempo, inmediatamente, digamos que el hijo o cualquier persona tuvo un traumatismo, inmediatamente acudir a su odontólogo, porque tenemos que evaluar qué tan grave fue la fractura o el traumatismo con radiología, y hacer un chequeo semestral. Y si este diente se produce, en este diente se produce una necrosis, se debe hacer un tratamiento endodóntico. ¿Qué pasa si esa persona se confía un poco y dice, bueno, no, fue algo momentáneo, fue un simple golpe, ¿qué pasa si no se llega a tratar a tiempo? Allá iba, entonces, cuando el paciente deja pasar mucho tiempo, es un periodo de tiempo muy largo en el que nuestro diente se va pigmentando, ¿por qué? Porque la estructura interna, lo que habla ahorita, interna, perdón, lo que habla ahorita, la dentina, tiene una estructura o una arquitectura tubular, entonces, cuando estas pigmentaciones entran a estos túbulos, él pigmenta por completo nuestro diente. Si hacemos un tratamiento a tiempo, podemos evitar que esta pigmentación progrese, y existen varios tratamientos, uno muy importante es el aclaramiento interno, hacemos un aclaramiento de nuestro diente en la parte interna para evitar que el diente tome un color muy diferente a los demás. Nosotros antes asociábamos como esa pigmentación o ese oscurecimiento, ese color amarillo en los dientes con las personas que ya estaban como de edad avanzada, pero no, ahora vemos que en cualquier persona, en los menores, en personas pues jóvenes aún, también se puede presentar esto, ¿por qué? ¿Qué hace que esa pigmentación vaya cambiando? También, Juli, súper importante lo que dices, como todo, como todo en general, los dientes también se envejecen, ¿cierto? Nosotros nos envejecemos, pasan los años, suman todos los años en los que nuestros dientes han estado en traumatismos, con restauraciones, entonces, incluso las mismas restauraciones se pueden pigmentar, las resinas, que son las calcitas blancas, normalmente les llamamos resinas, también se pigmentan y quiero aclarar que los tratamientos ontológicos no son para toda la vida, es muy importante hacer chequeos semestrales mínimo anuales, pero tener un control de todas estas restauraciones. Tenemos el otro tipo de restauraciones que son las amalgamas, que son las oscuras, las amalgamas tienen un componente en su aleación, que es la plata, la plata también hace que se pigmenten nuestros dientes, entonces, por lo regular utilizamos estos materiales para la parte posterior, para las muelitas, tú ves que a veces algunas personas sonríen y se ven los dientes un poco grisáceos, muchas veces es a causa de esas restauraciones que tienen plata y esa plata pigmenta los túbulos de nuestro diente. Bueno, ¿cómo prevenir que esta pigmentación se presente en nuestros dientes? Bueno, hay que evaluar primero que nada el factor causante, que pueden ser varios, entonces hablaba de las pigmentaciones intrínsecas, que son cierto, de la parte interna de nuestro diente, que puede ser por un trauma, también puede ser de niños que se tuvo contacto directo o se ingirieron antibióticos como las tetriciclinas, entonces estos antibióticos hacen que el diente tome un color ya no grisáceo, sino a veces café, con gris, o sea, son colores demasiado, que afectan mucho la estética del paciente, afortunadamente existen los tratamientos estéticos con los cuales podemos camuflar todas estas pigmentaciones que no se pueden mejorar de otra manera, un aclaramiento muchas veces no es lo ideal para lograr una adecuada estética de nuestro paciente y ya tenemos que utilizar otro tipo de tratamientos estéticos como pueden ser las carillas, tanto en resina como en porcelana. Bueno, ¿los alimentos tienen algo que ver con esa pigmentación amarilla en nuestros dientes? Claro que sí, también muchos alimentos, cuando los pacientes tienen hábitos, no solamente los alimentos, por ejemplo, el cigarrillo es un factor muy, muy, muy determinante en cuanto a la pigmentación de nuestros dientes, el cigarrillo, el café, el té, algunas verduras pueden pigmentar nuestros dientes, pero cuando asistimos a tiempo, a nuestro odontólogo se pueden retirar con una limpieza o un detartraje, con unos instrumentos que evitan o me remueven todas esas pigmentaciones producidas por alimentos. Bueno, vamos a ver esta información que tenemos acá en pantalla para compartir con nuestros televidentes de esos hábitos alimentarios. Una de las principales causas que provoca los dientes amarillos está directamente relacionada con nuestros hábitos alimentarios. también podemos decir, es conocido por todos que productos como el café pueden amarillar, poner amarillo los dientes, pero no es el único, tampoco puede ser el único, ni mucho menos. Seguimos entonces, existen otros alimentos más desconocidos como el té, los refrescos, el vino tinto, el chocolate, incluso frutas como la granadilla o los arándanos, que debido a sus altas dosis de pigmentación, si se consumen de manera habitual y en exceso, podrían provocar dientes más amarillos y con un aspecto más descuidado de lo habitual. Esto me lleva a preguntarle, ¿cómo pueden las personas evitar que sus dientes se vuelvan amarillos? Bueno, es muy importante lo que acabamos de hablar, los hábitos son súper importantes y se deben controlar en nuestros pacientes, pero con una limpieza, cuando acudimos a nuestro odontólogo, hacemos un detactaje, una limpieza de cada uno de nuestros dientes, podemos eliminar todas estas pigmentaciones. Bueno, ¿cómo se puede mejorar el color de los dientes? ¿Qué tratamientos existen? ¿Qué posibilidades pueden, en este momento, los televidentes que nos están viendo, pueden acceder a ellos? Bueno, simplemente desde una limpieza podemos mejorar nuestras pigmentaciones cuando son producidas solamente por alimentos o incluso por el cigarrillo. Las manchas nicotínicas también se eliminan por medio de un ultrasonido. Hay otro tipo de pigmentaciones que se producen por enjuagues, como por ejemplo la clorexidina, cuando excedemos el tiempo de uso de la clorexidina puede generar pigmentación. O también madres gestantes que están utilizando algunos medicamentos que tienen hierro, también pueden pigmentar estos dientes, pero es muy importante saber que se pueden retirar. Hay otro tipo de pigmentaciones como lo que hablábamos, producidas por tetraciclinas, producidas por necrosis, que llevan otro tipo de tratamientos. Entonces, dependiendo del origen de nuestra pigmentación, se pueden o no retirar con una limpieza o ya necesitamos de tratamientos un poco más estéticos como carillas en resina, carillas en porcelana, aclaramiento de nuestro diente interno o muchos otros. Y mejor dicho, nuestros televidentes en este momento pueden estar pensando, bueno, se me pusieron los dientes amarillos, ¿hay solución? ¿No hay solución? Claro que sí, hay solución. Algo muy importante también es que en los niños se produce algo que se llama fluorosis o en los adultos, pero puede aparecer desde que son niños, que son manchitas, como un moteado, blanco en todos nuestros dientes, se produce por la ingesta excesiva de fluor, cuando el niño no, digamos que no está bien supervisado por sus papás al momento de cepillar, ingiere la crema dental con fluor, puede producir la fluorosis. También existe otro tipo de pigmentación de nuestros dientes, que es la hipoplasia del esmalte, donde está afectada la calidad del esmalte de nuestro diente, que es la capa superficial. Entonces aparece una manchita blanca o amarillenta, eso se puede producir por varias causas, rubiola, por infecciones de nuestro diente temporal o nuestro diente de leche que afectó a nuestro diente permanente, también a vitaminosis y muchas otras razones por las cuales se puede producir estas pigmentaciones, pero estéticamente lo podemos solucionar. Doctora, también muchos pacientes que han tenido ortodoncia, que tienen sus retenedores, ¿esto de pronto también interfiere un poco en ese color amarillento de sus dientes? Súper importante lo que me dijiste y me recuerdas algo que es vital y es la higiene y la caries. Muchas veces los pacientes acuden a consulta porque ven que cambió su tono de diente, pero no amarillo, sino blanco, ven manchitas blancas, estas son lesiones cariosas. La caries no solamente se ve negra, oscura, como normalmente sabemos, ¿cierto?, conocemos. La caries, el proceso carioso inicia con una caries mancha blanca, muchas veces en la parte cervical de nuestros dientes, o sea, en el cuello, donde muchas veces se acumula la placa dental y no la removemos de una adecuada manera. Entonces, cuando asistimos a nuestro ontólogo a tiempo y evaluamos y determinamos y diagnosticamos a tiempo todo esto, los tratamientos son menos invasivos. Bueno, yo le invito para que veamos la siguiente pregunta que nos llega por nuestro correo electrónico alodoc.telemedellin.tv, sobre todo en nuestros martes de Salud Oral, que ya los televidentes están muy familiarizados con ellos. Vamos a ver entonces la pregunta. Lucía Jaramillo nos dice, doctora, ¿qué tan recomendables son los tratamientos caseros para blanquear los dientes? ¿Esto se ve muchísimo, doctora? Muchísimo. O sea, en la consulta recibimos cuánta historia, ¿tú te imaginas? Que me apliqué esto, que me dijo la tía, la vecina, el primo, esto le resultó, voy a ver qué tal. Que la cáscara de banano, que el bicarbonato. Exacto, por ejemplo, el bicarbonato sí lo podemos utilizar, pero el bicarbonato es muy abrasivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos nosotros o el paciente que piensa, voy a utilizar el bicarbonato todos los días y me va a aclarar el diente? Ocurre todo lo contrario, porque el bicarbonato, al ser abrasivo, si el paciente lo utiliza por mucho tiempo, va a desgastar nuestro esmalte dental, que es la capa translúcida, y va a relucir la capa siguiente, que es la dentina, que es amarilla, entonces nuestros dientes se van a ver más amarillos con el tiempo. Lo que siempre insistimos desde acá, los especialistas estudiaron para todo esto, para los tratamientos, para diagnosticar, para los síntomas y sobre todo, para darle un tratamiento adecuado, entonces es muy importante. Yo sé que a veces no lo hacemos de mala gana, ni porque queremos hacerle daño al otro, pero es importante que consultemos al especialista, porque cada uno tiene una forma muy particular, en su dentadura, todos respondemos diferente a los tratamientos, entonces para eso es importante visitar los especialistas. ¿Qué tratamientos, doctora, le podemos contar a nuestros televidentes, mejoran la forma, el color y el tamaño de los dientes? Bueno, los diseños de sonrisa, a veces simplemente parten con una ortodoncia, a veces el paciente dice, no me gusta mi sonrisa, y después de un tratamiento ortodóntico, el paciente queda, o sea, espectacular, no necesita nada más, entonces un diseño de sonrisa puede ser simplemente una ortodoncia, podemos también corregir los desgastes de nuestros dientes, haciendo bordes incisales de los bordes de nuestros dientes, mejorando la forma, el tamaño, y también existen los aclaramientos dentales, que puede ser casero, puede ser láser en consultorio, que mejoran el tono de nuestro diente, pero como el cabello, tú ves que a algunas personas les aclara, a otras no, muchas veces el color es hereditario, heredarse el color de los dientes de la mamá, del papá, y lo que hacemos con estos tratamientos es aclarar el tono, pero nunca lo blanqueamos por completo, porque el color del diente natural no es ese. Hoy en nuestro martes de salud hora aprendimos muy bien este concepto, no hablamos de blanqueamiento, sino de aclaramiento, ¿quiénes son esas personas aptas para hacerse ese aclaramiento? Bueno, hay que hacer un adecuado diagnóstico, porque es muy importante que nuestro paciente esté completamente sano, no puede tener lesiones cariosas, no puede tener restauraciones desadaptadas, entonces una vez nuestro paciente esté en óptimas condiciones, evaluamos exhaustivamente su estado sistémico y determinamos si es un paciente apto o no, pero no puede ser para todos los pacientes tampoco, por eso hacemos un examen exhaustivo, una amnesis, donde determinamos si eres apto o no. Pacientes que tienen muchos desgastes en los dientes, ya sea por cepillado con fuerza excesiva, o ya sea por ácidos, por cítricos, que desgastaron su esmalte y al hacer un aclaramiento producimos una hipersensibilidad, entonces eso se debe diagnosticar muy bien y no, digamos que no es para todos los pacientes, pero una gran parte de los pacientes se lo podría realizar y no solamente los aclaramientos, hay muchas otras opciones de diseño de sonrisa o de tratamientos que pueden mejorar el color, el aspecto, la forma, el tamaño de nuestros dientes. O sea que aquellas personas que no sean aptas para hacerse esos aclaramientos, ¿a qué otro servicio pueden acceder o qué otro tipo de tratamiento puede servirles a ellos? Bueno, como alternativa, cuando un paciente, digamos que tiene lo que hablábamos ahorita, lastimosamente no puedo mostrar imágenes de las pigmentaciones cuando son de manera irreversible y son muy, 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 digamos que es un tono muy grisáceo, definitivamente el aclaramiento no va a ser una adecuada solución para eso, no va a colmar las expectativas ni del paciente ni del odontólogo, entonces podemos recurrir a las carillas, tanto en resina, la resina es un material que yo voy moldeando, nuestro diente debe quedar completamente adaptado, no puede quedar, digamos, invadiendo la encía o la parte biológica de nuestros dientes porque puede generar a largo plazo una inflamación de la encía y es muy importante hacerse un diseño de sonrisa con profesionales que lo sepan hacer y lo hagan bien a conciencia y no estemos generando de pronto una afección mayor en nuestro paciente a futuro. Existen también los lentes o las carillas cerámicas, es un material muy resistente, muy bueno con el que se puede mejorar mucho el tono de nuestros dientes, va cementado encima de nuestros dientes, pero como lo decía, igual que un diseño en resina, el diseño en porcelana debe ser realizado por un profesional experto y que garantice que este tratamiento va a mantener la salud dental de nuestro paciente a largo plazo. Y una pregunta muy frecuente en esos pacientes que desean hacerse ese tratamiento y es, ¿esa carilla puede llegar a desgastar el diente natural de las personas? Depende, muchas veces se necesita hacer un micro desgaste porque el lente necesita ocupar un espacio en nuestro diente para no invadir la encía, entonces, por lo general se necesita al menos un micro desgaste, ellos tienen un calibre muy pequeño, pero muchas veces sí se necesita hacer un leve desgaste para que el adapte perfectamente y no genere más adelante una retención de placa, de cálculos, una gingivitis o una periodontitis más adelante, debe ser muy bien diseñado. Doctora, yo le invito a usted y a nuestros televidentes para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con este tema de la pigmentación en los dientes, sobre todo vamos a venir con varias propuestas que yo sé que ustedes se van a interesar mucho. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en nuestro martes de salud oral hablando de la pigmentación en los dientes y la doctora Camila Portillo nos va a traer varias soluciones, sobre todo con unos especialistas que son de la casa que son muy recomendados. Cuéntenos, doctora Camila. Bueno, en Clínica de Odontos, Juli, manejamos toda, en todos nuestros especialistas, manejamos periodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, manejamos todas las especialidades, nuestro paciente puede ser atendido por todos nuestros especialistas en cada una de nuestras sedes, tenemos siete sedes, estamos a 15 minutos de donde nuestro paciente se encuentra, nuestro número es 444-0062, recuerden pacientes que no podemos dejar pasar el tiempo, entre más pase el tiempo y no solucionemos las cosas simples que podamos tener en ese momento más adelante pueden ser mucho más costosas, pueden ser mucho más invasivas y un poco más difíciles de solucionar por nosotros los odontólogos, entonces la invitación es que prevengamos y asistamos a nuestras citas mínimamente semestrales o anuales a nuestro odontólogo y recordar que en nuestra clínica odontos manejamos todos nuestros especialistas y en nuestras siete sedes tenemos todas las comodidades para que nuestros pacientes tengan un excelente trato y un excelente tratamiento además. Además que ustedes están ubicados en todo el área metropolitana, no tienen ninguna excusa, tienen los mejores especialistas, ¿cuántos años de experiencia? 25 años de experiencia, Juli, es un tiempo en el que mejor dicho hemos hecho y deshecho por mejorar la calidad y la atención a todos nuestros pacientes. Con la pandemia muchísimas personas están pensando ay qué pena me deje un poquito, visitar a los especialistas, esto es doloroso y ahora lo que ustedes siempre han insistido cada martes en nuestra salud oral es la odontología ya no es dolorosa, en odontos tenemos todos los tratamientos, los más adecuados para usted, visítenos, llámenos, nuevamente repítanos esos teléfonos para que los podamos ver ahora en pantalla y le pido que por favor nos coloquen en pantalla. Claro, Juli, muy importante lo que dijiste, la pandemia hizo que muchos tratamientos quedaran a mitad de camino y realmente eso trajo muchos problemas para nuestros pacientes porque hay cosas que no se pueden dejar digamos que progresar, entonces los invitamos a que se preocupen por su salud, evitemos tantos problemas que pueden ocurrir por no prevenir o realizar tratamientos a tiempo y nos llamen, estamos muy felices de atenderlos, de conocerlos y de brindarles nuestra mejor atención, nuestras líneas telefónicas son 444-0062 444-0062 Doctora, recuerde que es la 604, no se nos puede olvidar esa nueva marcación, 604-444-0062 Es muy importante que ustedes cojan ese teléfono, llamen ya, tienen los mejores precios, las mejores ofertas, sobre todo los mejores especialistas. Claro que sí Juli y recuerden que cuando llamamos y asistimos a tiempo estamos ahorrando mucho tiempo y estamos ahorrando mucho dinero también porque como lo expliqué ahorita, si dejamos pasar mucho tiempo lo que podemos hacer en este momento de pronto más tarde ya no se pueda o tenga digamos que un costo mayor, entonces prevengamos y hagamos, preocupémonos por nuestra salud y denos la oportunidad a Clínica Dontos de atenderle y demostrarles que estamos a su disposición. Nosotros vemos acá unos casos muy pero muy significativos que queremos mostrarle a nuestros televidentes y es el antes y el después. Miren, ¿ahora es cuándo? Juli, estos son casos de prótesis, el paciente de pronto no lo percibe, el paciente va con la intención simplemente de cambiar su prótesis porque está floja, viejita, pero estéticamente se lleva la sorpresa de que rejuveneció 10 años, ¿por qué? porque cuando los dientes se desgastan y no se ve, el paciente se ve de más edad, sobra piel, se notan más las arruguitas, se colapsa en nuestro tercio inferior de la cara, entonces hace que nos arruguemos más, se vea, digamos, como de más edad nuestro paciente y simplemente con el cambio de la prótesis dental, el paciente rejuvenece y se ve mucho mejor, además de que mejora su confianza, la afonación, no solamente la estética, la deglución, la masticación, muchas cosas que a veces no sabemos porque creemos que vamos solamente por la prótesis, pero recibimos un montón de beneficios más adicionales al motivo inicial por el que asistíamos que era solamente el cambio de nuestra prótesis. Ahí veíamos también esa pigmentación en los dientes que es lo que estamos hablando hoy y que ustedes están muy capacitados para responder a esta necesidad de nuestros televidentes, entonces recuerden que en Odontos tienen la mejor solución que mejor dicho pueden coger ya sus teléfonos y pedir inmediatamente una cita doctora. Claro que sí, Juli, y para despejarles todas las dudas, a veces una cita es simplemente explicarle al paciente todas las razones y todos los beneficios que puede traer una atención temprana, a tiempo, preventiva, todos estos hábitos que pueden mejorar y podemos mejorar completamente nuestra calidad de vida. Doctora Camila Portillo, muchísimas gracias por hacernos esta gran pedagogía y sobre todo por traer tantos beneficios a nuestros televidentes que nosotros queremos informarlos, educarlos y sobre todo darles esas posibles soluciones para que ustedes tengan la mejor sonrisa. Juli, es con todo el gusto y los invito a que nos conozcamos en la clínica Odontas en cualquiera de nuestras siete sedes, recuerden marcar 444-0062. Y llegamos al final de esta emisión, pero recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.